Bueno, bienvenido a la nuestra gente que siempre está en sintonía en su programa con Junior Frutuoso y Roberto Rivera, el cafecito de la mañana, por aquí por la plataforma de noticias nacionales RD siempre para llevarle lo mejor y las mejores entrevistas a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos plato fuerte, hoy tenemos a la directora del Hospital Municipal de los Bajos de Jaina, la doctora Ana Moreno, que estará planteando y diciendo sus avances que ha tenido el hospital, su último logro que lo vimos en las redes sociales, entre otras cosas que ella nos va a demostrar aquí en este escenario, aquí por NN en Media Group. Junior. Así es, Roberto, hoy tenemos un plato fuerte con la directora del hospital de Barchequillo, Ana Moreno, una doctora que se ha manejado ahí en el año que tiene, podemos decir que bien, vamos a esperar el año que viene entrante. Podemos decir, ¿cómo que podemos decir? Podemos decir el año entrante, podemos decir, Robert, porque sabe que encontró el país una pandemia y no era fácil, pero vamos a ver cómo ella sigue avanzando. También quiero decirte, Robert, que ayer el ayuntamiento de Jaina hizo un reconocimiento a Nadie Mejía. Sí, tú que estuviste ahí desde fuentes oficiales, desde primera instancia, dime qué pasó, cómo era la la convergencia allá. Sí, había un entusiasmo fuerte, muy bueno, había nueve regidores de once, solamente hubo dos ausencias, pero había un ambiente, un ambiente deportivo, un ambiente de emoción, porque nadie se merecía eso y también el alcalde se la jugó Robert ayer. ¿Cómo va a ser? Osvaldo Rodríguez. El alcalde, lo vamos a felicitar por aquí, porque el alcalde, el primer medio de comunicación que el alcalde felicitó fue Noticia Nacional RD. ¿Cómo? Que dijo que fue el canal que transmitió en vivo desde Baní hacia Azoa, desde Baní hacia Jaina. Entonces, nada, queremos felicitar al alcalde por eso, Robert, y también el alcalde ahí mismo nombró a Dalí como encargado de deporte, señores. Bueno, pues tuvo picante eso allá. Sí, tuvo picante, tuvo picante, el alcalde se la jugó. Qué bueno. Se la jugó jugada, Robert. No, yo vi el Julio Ramírez, que estaba ya grabándonos, envió esos detalles, esos videos de la oportunidad donde el alcalde Osvaldo Rodríguez expresó sus felicitaciones al medio DNN Media Group por la cobertura y también dijo que estaba siempre en sintonía con nosotros en la cobertura desde allá, desde Baní hasta Jaina. Que todo el jainero se dio cita ahí a la plaza de Juan Pablo Duarte para esperar al atleta Dadi Mejía. Dadi Mejía. Te digo que los regidores habían expresado que querían ir a una pensión, pero al parecer el alcalde Osvaldo Rodríguez interpretó y yo ya me lo puso encargado de deportes del municipio de los bajos de Jaina, del ayuntamiento. Se la jugó Badi Mejía poniendo a Dadi Mejía como encargado de deportes. También tuvo por aquí ayer el director de equipo. ¿Tú crees que está bien eso? Súper bien. Aunque Dadi se merecía una pensión para que ya la tenga permanentemente, mientras vida tenga. Pero el alcalde decidió poner encargado. Todo está bien. Por lo menos Dadi va a seguir fortaleciendo el área de deportes y nosotros solicitamos a cualquier alcalde que venga posterior a ese que mantenga a Dadi ahí. Me damos que Dadi un ejemplo a seguir. Sí, mira, y Julio Ramírez está en sintonía con nosotros y Leo Encarnación dice, buenos días, bendiciones. Julio, una persona que siempre nos sigue, nos escucha y una persona que siempre está atento a lo que pasa en Jaina. También el director de Quinta Sueño estuvo aquí ayer. ¿Te gustó la entrevista? Bueno, a la gente le gustó. ¿Cómo te comentaron por la entrevista? Sí, el hombre habló, el hombre habló muchos temas muy energéticos. El hombre, bueno, el hombre estaba fuerte ayer. Brito dijo que esos 40 millones de pesos que él gestionó por el gobierno central si los dirigentes de Jaina se dan cuenta, lo mochan. Es decir, que si la dirección municipal del PRM en Jaina se da cuenta que a Brito le iban a entregar esos 40 millones para obra, no lo hubiera recibido. No quiso decir por dónde fue que lo... No, no, nunca dijo, pero la verdad es que lo gestionó y lo está construyendo, lo está construyendo. Bueno, así mismo es. Bendiciones para toda la persona que esté en sintonía y con nosotros. Por favor, compartir y darle me gusta. Argenis de Jesús Barriento dice, muy buenos días. A eso, Eduo del cafecito de la mañana, Robert Junior. Julio Ramírez dice, buenos días. Pedro Manuel Marte Rivera dice, buenos días, saludos, bendiciones. Dicna Medrano dice, buenos días, bendiciones. Y Francisco Rodríguez, muy buenos días, excelente programa. Les felicito. Y Joel Paulino dice, buenos días, mi hermano Junior Frutuoso. Robert, cómo ha estado. Todo muy bien por aquí. Y estamos en vivo a través de la página de Noticias Nacionales RD. Por favor, compartir y darle me gusta. Aparte de eso, tenemos una excelente entrevista hoy con la directora del Hospital Municipal de Jaina, la doctora Ana Moreno, que en breve ese instante estará con nosotros. Sus preguntas a la directora, por favor, realizarla en estos momentos por aquí, por Facebook, para nosotros realizársela desde que esté con nosotros aquí. También decir a la persona, Robert, de nuestros patrocinadores. Bueno, siempre a la persona que está ahí. Hay uno que están al día. Que están al día, están ahí, se sientan. Sí, se sientan. Que es Robert, Robert Polanco, y Moreno Pilar. Están los dos patrocinadores que. Que. Están al día, Moreno. Ah, hay gente que no están al día. No sé. ¿Quiénes no están al día? Alguna gente, porque se le pasó por el día de ayer, pero yo sé que hoy vendrán. Ah, bueno, y se van a sumar. Tenemos tres gente pendiente, que yo sé que hoy, lo podemos decir, Robert, lo decimos mañana. Ok, mira, Nelson Marahugo Carrasco dice, buenos días, framboyán activo con ese súper programa. Y Heurik Sosa dice, buenos días. Bendiciones para ustedes, que están en sintonía ahí con nosotros. Saludos siempre, interactuando con ustedes. Junior, hay una ola de dengue en Jaina. Yo creo que la cuenta tuya se le travió a dos personas, porque. Se le cayó. De la empresa, porque le han pedido dos veces. Cualquier cosa, repitan el mensaje. Ay, ay, ay. Junior, hay una ola de dengue en Jaina. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Cuéntamelo tú. Eso es que conté. Hablarlo rápidamente de que los primeros temas que toquemos con la doctora Ana Moreno. Pero primero vamos a decirle a las personas que no están. Que sepan que eso es provocado con las mismas lluvias que estuvieron azotando el país. El país, pero hay que buscar una medida con salud pública, que empiecen a fumigar. Que las doctoras digan que aquí que prese eso. Sí. Pero también hay que decirle a la gente que hay una ola de calor muy fuerte, muy fuerte. Se mantenga con los palijeras y beba mucha agua, porque el calor está azotando. Así mismo. Y a cualquiera se lleva de paro. Esto está muy fuerte. Eliezer Sedano dice, buenas para este gran equipo. Ingeniera Yajaira Polanco, ese buen día. Bendiciones. Y a familia de Robert, que los salude. No, Yajaira Dere, Santo Domingo. Nelson, Araboca, Rasco, Frambollán activo con Moreno Pilarte. Ahí es un fiel seguidor. No, Moreno tiene su seguidor. Julio Ramírez siempre activo con nosotros. Ahí uno de los panelistas ahí de Coloquio Nacional. No, pero no hemos hablado, porque nada más hablando de los diputados, pero a los senadores le entregan medio millón de pesos. No, tú sabes que hemos dicho, hemos dicho. A los diputados fue en 300 mil pesos. Y una persona ahí. Pero fue medio millón de pesos. Pero déjame decirte. Coño, hombre. Habíamos ofrecido por aquí los detalles de que una televidente ahí que estaba conectada le preguntó al diputado Tulio Jiménez que qué él hizo con el dinero que le dieron para el de las madres. Él contestó por ahí esa mesa. Sí, pero no sé qué contestó, porque él no me contestó ese fragmento. No, pero no fue que el cafecito, ¿no? ¿Eh? No fue que el cafecito es bueno. Porque él dijo que daba, que mucho de lo que daba, pero no contestó del dinero. Bueno, si él empieza a contar sobre el paso de lo que le dieron, pero... Pero no importa, él se le preguntó por el bono que le dieron. Eso es bonito, bonito de... 300 mil, supuestamente. Pero fue en bono, eso es una tontería. Pero que dónde están, ¿eh? Se repartieron los diferentes... Bueno, eso lo explica Tulio, que él tiene... ¿Se repartieron? Él tiene los... No calgue, te voy a decir como tú dices, no calgue esa mochila. Tulio, no, no, yo... No calgue esa mochila, ¿eh? Yo quiero que él saque y lo explique cuando él venga aquí, que él esté interesado en veniente del programa. Ah, entonces tú dices, lo expediente. Lo que pasa es que la salud... ¿Lo expediente? ¿Te ha interesado en veniente del programa, Tulio? No, no, pero que sea lo expediente que tú dices. ¿Cómo lo expediente? Que saque lo expediente, Kiko. ¿Qué expediente? No, 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 no. Lo que hace esta mano, esto no lo puede saber. Pues él va a decir que hizo con eso Tulio, un tipo abierto. Ah, ok. Como es más político, como grito. No, porque yo no vi. Como grito que un tipo abierto. No vi los regalos, tú sabes que... También un tipo abierto que lo dio. No, no. La autora Margarita lo dio. No, yo no vi Margarita. Yo no vi Margarita. Sí, lo dio porque... Ni Margarita ni a Tulio. A mí te lo llegó. A mí te lo llegó. Yo vi... Yo vi lo de Frank Junior Guerrero. Yo sí lo vi. Y aquí se rifaron. ¿Me viste lo bono? No, no, bono, no. Vi los artículos y se rifaron aquí. Y lo pueden buscar aquí la rifa. Es que los diputados no falté. Creo que lo dijeron, Robert. Bono, y ellos compraron. Pero que... Ni el olorcito se sintió de Tulio. Tulio lo dirá aquí cuando venga. Ni el olorcito. Está con nosotros. Tulio, coño. Llama a Robert. Alexis Brea. Yo no puedo solo. Antonio Alcántara Pujol y Argenis de Jesús Barrientos. Usted entrevistó a una persona que dice ser ingeniero, pero me dicen sus mismos compañeros de partido que no es ingeniero nada. Quiero saber si eso es verdad. Y Francis Rodríguez, ¿cuál sería, cuál será ese hermano? Dice Francisco. Le contesta al señor Argenis Barrientos. Y entonces, ya como me tocaste que cuando venga el diputado Tulio va a hablar ese tema. De los 300 mil, como tú dices así, que le ponen énfasis a los números. Pero ¿dónde están el medio millón que le dieron al senador Frank Rodríguez? Usted está muy cerca de esa gente, dígame usted. ¿Yo? Usted es amigo de... ¿De quién? Su asistente en Mundo Sosa y de Wast of Wonder Woman. Por el mundo no coge el teléfono a nadie. Bueno, usted es asistente, usted es amigo de él. Entonces, yo te puedo decir dónde está lo de Tulio. Ahora usted me dice dónde está lo de Franklin. Yo no sé. No, no, es que tú no me puedes decir dónde está lo de Tulio, porque yo manejo las redes. Ni se sabía. Yo manejo las redes. En cualquier caso de Tulio, Tulio nunca nada por redes. Tulio... No, no, no. A Tulio le gusta su faroleo, de esto y de lo otro. No, a Tulio no le gusta mucho. Él va a venir para este programa porque le gusta... Esa es una de las preguntas. Le gusta la proyección. Sí, pero esa es una de las preguntas. No me la maquille aquí. No, pues a él, no a mí, ¿no? No, a él, es que se lo dice. Pero el guarda ahí para no le tolvido. No, como el Imer, que le contestó otra cosa que no es. Que yo he dado, que yo he hecho. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo, espérate, yo estoy diciendo, ¿dónde están y qué se hizo? Esas son mis dos respuestas que yo quiero. La persona quiere saber dónde es Franklin. Bueno. Que dijiste un chiquito de bonita. La persona quiere saber medio millón de pesos. Casi 14 mil millones de pesos que le dieron a todos los senadores. Excepto a dos, que se le aumenta el monto, por la cantidad, tú sabes, de habitantes. Pero específicamente vamos a hablar ya de lo particular, que es el senador por la provincia de San Cristóbal, Frankie Rodríguez. Fernando Rodríguez, que por fin quiero que nosotros le demos un aplauso porque ya lo vimos ayer en Nígua. En Nígua. Vamos, tú nos vas a aplaudir entonces al senador. ¿Tú nos lo viste en Nígua? Sí, por fin. Frente al... Bueno, la gente de Nígua que digan por aquí. Sí, la gente de Nígua, por fin. Porque yo te creo, Oliver, Francisco, que le escriban, el perdón, le escriban. A ver si es verdad que es Nígua que diga el banco, el receno todavía. Dice Antonio Alcántara Pujol, buenos días, bendiciones. Decirte que Antonio, si no me equivoco, porque no me traiciono, espérate. Alcántara Pujol es el que caminó con Daddy, no, que sale caminando con Daddy. Es el regidor, es el peor regidor de PRM. Sí, quién, exactamente, quién le dio el apoyo total a Daddy, no como muchas autoridades, que desde aquí del Cajulito cogieron y se anotaron ahí a correrse a dicho. Del Cajulito, no. Del Cajulito. Él no, él desde Yaguate vino caminando y troteando con Daddy Mejía. Sí, Antonio Alcántara Pujol. Del Cajulito, ¿quién está en el Cajulito? No había, no. Alonso estaba en el Cajulito y es mío personal. ¿El presidente de la sala? El presidente de la sala. No creo, no. Víctor Váez estaba ahí. El balón de Ypres siempre sintonía, Robert. Víctor Váez también estaba ahí. Ah, porque tú me dices que te diga, porque yo te lo digo de una vez. Porque tú me quieres escuchar, yo te lo digo de una vez. ¿Y Antonio Alcántara Pujol es para ti? Víctor Váez, no. Verito lo consigo más de cerca. Verito lo consigo aquí en... En Jaina. En la casita de Francisco Peña Gómez. En Jaina. En Jaina. Y está su defensora, la defensora del senador, Ester Pérez. El banco viene pronto, Junior muy pronto. Pero Ester, recuérdate que el banco no fue por él, el banco fue por Frank Junior. Porque sí, Ester, así que Frank y que haga una cosa a él. Que no se anote a él. Y Julio Ramírez, sí señor. Antonio Alcántara, como de verdad y duro. Ahí estuvo Julio también en presencia de que el señor Antonio Alcántara, sí, con Mari Sabaté, le dieron un apoyo total a lo que es ese recorrido que realizó Dani Mejía. Julio que mencione ahí las autoridades que llamaron en línea, ¿sabes? Julio como Julio sabe. Julio lo mencione ahí en las redes, Julio, porque se me olvidan unos cuantos. Y dice por ahí, contestándole directo a lo que Ester ahí, Francisco Domínguez. Ese senador es mucha espuma y muy poquito de chocolate. Bueno y Francisco de Nígua, Francisco Rodríguez de Nígua, Ester. Se sintió en Nígua. ¿Quién? Lo vimos ahí. ¿A quién? Saludando nada más. Pero si dicen que no, los nigüeros. Ay, mi madre. ¿Vame Ester qué dice? Nicolás Moreno está en sintonía con nosotros también. Ese es el senador de Nicolás, porque Nicolás de la Fuerza del Pueblo. ¿Nicolás qué tú dices? ¿Cómo va el senador de Nicolás? Por fin lo vimos Nicolás, el senador suyo por Nígua. Parece que le están llegando los mensajes de aquí. No, pero la coordinadora de tu vecino no aparece por ningún lado. Ay, no, no me mencione Funesto. Cámbeme el tema. No aparece por ningún lado. Cámbeme el tema. No estaba ni en el certificado de DADY. Te dieron tú, te quemaron por las redes. ¿A quién? A ti. Se quemaron ellos bien porque la gente sabe quiénes son ellos. Porque eso no... Yaneri en sintonía. Yaneri, le he dicho cinco veces al señor Yunor Frutuoso. Que me dé tu número. Que necesitamos hablar algo que se siente. Eso no se va a sentir. Dice, buenos días. Digo, hola Moreno. Dice, el mejor. Ah, pero mira ahí. Vamos. Mira a Francisco Rodríguez. Están ahí contestándole a que es el mejor senador. Y Argeni de Jesús Barriento dice, yo lo conozco bien a ese senador. ¿Cómo, Argeni? ¿Cómo es ese senador? Cuéntame. Argeni, ¿qué digas? En breves instantes la entrevista con la directora del Hospital Municipal de Los Bajos de Jaina, la doctora Ana Moreno. Así que no se desconecten. Me gusta y compartan la transmisión para nosotros. Yo quiero que sepan que Ana Moreno es del cinco para abajo. Una de las mujeres más lindas de Jaina. Eso sí que es el programa de aquí. Vamos a ver en presencia ahorita. Ay, Dios mío. Ester Perdomo, el banco fue él quien lo gestionó. Los que están hablando en contra son de Tommy. Tienen razón a no verlo. Pero que el banco no está. ¿Y quién Ester es? ¿Quién Ester que está hablando ahí que es de Tommy? Vamos a ver. Ester Moreno no ha hablado. ¿Quién? Ester Moreno no ha dicho nada por ahí. ¿Y dónde está Ester Moreno? Está ahí. Está igual que Pimpín. Pimpín, otro que lo viva. Oye, aplauso. Coño, aplauso a Pimpín. A Danice Bebino que es la primera vez que lo viva. Hay que ver una carga grande, pero lo vimos, sí. Sí. Hombre alto, coño. Por primera vez en una actividad. En la sesión. Sí. ¿Y habló, Robert? ¿Y habló? Por poco te le cae el micrófono, pero habló. Ándale, H. Sí, a Danice Bebino, sí. Rosa Pérez está en sintonía con nosotros ahí. Rosa Pérez, calle El Medio, coño. En sintonía. Julio, felicitate a tu alcalde. Lo felicité, pero le voy a echar a Julito que lo felicité él porque el alcalde no ve este programa. Nunca ha visto este programa. Nunca lo ha visto conectado ahí. ¿A quién era alcalde? Nunca. Es que él y Osvaldo tienen, él y Tulio tienen Facebook, tienen Facebook que no se representan ellos porque Tulio ve los programas y yo nunca lo veo conectado. No, porque tú no tienes su asistencia y su cosa. ¿Cómo? Y su chivato. Y Francisco Rodríguez anda a comer mucho ahí y le pasan los mensajes. Dice Esther Perdomo, los que están escribiendo y leyendo saben quiénes son, pero Esther no quiere jugársela. Pero dilo, Esther, dilo, por aquí se habla todo. Esther, dilo a esta Angel que siempre te conecta. Angel ya después que le dijeron que diga el nombre. No, nunca corrió. Es un gallo, se lo siente. Él no dijo nada. Mire, señores. En breves minutos. Y ya en breves minutos viene la directora del Hospital Municipal de Los Bajos de Jaina y vamos a decirle que está concedente a un rebrote para este octubre, este mes de octubre en la República Dominicana. Ya, Junior, los... Yo creo que ese fue el caso, Robert, porque el cafecito no ha llegado. ¿Cómo hace? Y la gente me está preguntando por el cafecito. ¿Te están preguntando por el cafecito? Yo creo que si el gas se fue. No, hoy estamos a dieta. Hay que comprar, hay que comprar tu fe eléctrica. Ay, Padre Celestial. Y Junior, y siempre Junior, nosotros exhortamos aquí a que la persona vaya a su centro de vacunación más cercano para así inocularse y exactamente evitar ir a una unidad de cuidados intensivos. Así que todas las personas que nos están escuchando, por favor, vacúnense. Ya para los adultos, ahí está la tercera dosis para los niños, está la Pfizer, la primera dosis. Así que lleven su niño y vacúnense para nosotros poder algún día decir que hemos solucionado el problema de este virus, el COVID-19. Y que no se ha puesto la vacuna y que vaya a ponerse, porque hay tiempo para todo. Y es importante por la salud de todos. Exactamente. A vacunarse, a vacunarse, a todo, a vacunarse. Sí, que la gente sepa que está catalogado ya a nivel nacional lo que es un rebrote para este mes de octubre, Junior. Así es, seguimos en sintonía. Yo creo que Ana Moreno escribió. Dice que está llegando Ana Moreno, ahí está. Bueno, estamos esperando a Ana Moreno, pero viene la directora del Hospital Municipal de Jaina. Vamos a hablar lindo con ella. Angel, Esther Perdomo, Angel se le acabó el paquetico desde que le pidieron el nombre que inicia con A. Y está ahí afuera, vamos a ver que reproducción nos la busque a la doctora Ana Moreno que va a hablar lindo con nosotros aquí. Te he robado esa frase, pero tú te has robado la frase de Juan Maldés. Se sienta, ¿no? Se va a caer esto aquí. Eso, Juan Maldés. Hoy vamos a usar toda la frase buena con una de las mujeres más... ¿Cómo? ¿No digo? Junior, tienes que manejarte porque tú sabes que tu esposa está viendo el... No, pero eso... ¿Ella no lo ve? Tú alargaste. ¿Ella ve o no ve el programa? Ella trabaja con... Recuerda que a Julito le agarraron, le jalaron la oreja... Julito... Julito... O con Dircia, porque Julito dijo que Dircia Paulino es una de las mujeres que es más deseada, como cualquier hombre podría tener, podría tener. Dijo Julito. Tomi no sembró una mata en Jaina, dice por ahí Nicolás Moreno, ayudando a Esther Perdomo a tener más energía para seguir comentando. O por ahí te dice, era Tomi Medio Ambiente. O Tomi era Medio Ambiente. Argeni, ahí está en sintonía, vamos a ver que dice Argeni por ahí, yo que lo conozco bien a ese senador, y dice Julio Ramírez, te van a dar, Junior, eh. Te van a dar. Julio, al alcalde que sintonice con nosotros, o felicítalo de parte de nosotros. Sí, no hay que felicitarlo, al alcalde Osvaldo Rodríguez, quien agradeció y felicitó la transmisión que realizó el grupo NN Media Group, por todas las plataformas digitales. Y vino con el administrador de la vena, me supo. Esa, hombre. Y vinieron los dos, entonces. Ajá. Es un plato fuerte. Es un plato fuerte, tú. Bueno, era el administrador del hospital de Valsequillo. Me gusta Rod porque, tú sabes que eso era, lo que yo siempre anhelaba, anhelaba. Ah, pero mira, dice Julio, que su esposa es democrática, aquí está muerta de las listas. Entonces, que me deje tranquilo, tú. No, pero el comentario que te realicé, que él dijo la entrevista de Edilcia. Ah, ¿por qué Edilcia no es eso? Que es una mujer deseada, una mujer deseada. ¿Cómo va a ser? Sí, dijo por ahí esta. Bueno, y están con nosotros, la directora, ¿la presento o yo la presento tú? No, preséntala tú. ¿Por qué? Tú, preséntala tú. Me vota, ¿eh? Me vota. Preséntala tú. Juegatela ahí. No, eh. Yo quiero hablar, antes de presentar la doctora, el administrador. Yo sé que tú vas a caer mal en mi partido, pero tengo que decirlo. No, tú el partido, te van a votar casi mentiramente. No, porque... Sí. Porque ese era mi anhelo de toda una vida, de que en Jaina, y la doctora lo sabe, de que en Jaina dirigiera los destinos del hospital, una doctora de Jaina, que sepa y conozca la persona del municipio de Jaina. Y la dirección del PRM en Jaina hizo un gran esfuerzo de poner una directora, Robert, del municipio de Jaina. Y por eso, ahí están los resultados, porque la doctora Ana Moreno, a pesar de que tiene mucho tiempo aquí en Jaina, conoce la mayoría de los pacientes de Jaina, porque ella trabajó en la clínica Jaina. Entonces, todos esos pacientes van al hospital de Barcequillo. Entonces, ella ya se acercó y por eso el resultado hoy. Y también, la administración del hospital de Barcequillo, Robert, cayó un barcequillero neto. Porque ese muchacho que está ahí, yo conozco el papá y la mamá de Minerva y papito, yo lo conozco. Vive ahí, atrás del hospital, Robert. Entonces, cuando tú, cuando los partidos políticos compenetran con las personas de su entorno, las cosas salen mejor. Y por eso hoy ellos quedaron en tercer lugar en la provincia de Valdecia. Y para eso, vamos a hablar con ellos dos, para que nos digan cómo llegó ese... Sí, hombre, en ese instante, ya están por aquí, ya están aquí. Pueden pasar... Oh, oh, pero están aquí, pero vengan acá, palen por aquí. Ah, por aquí. ¿Me vas a escuchar? Sí, sí. Sálvate, yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buenos días. Si no me has dado a utilizar un chequecito, ¿qué es lo que somos? Mica, checito, mica. Buenos días. Muy buenos días. Nada, señores, hoy tenemos con nosotros a la directora del hospital de Barcequillo, la directora Ana Moreno, y al administrador de ese hospital, Juan Antonio Martínez. Ah, Juan Antonio, ay, pero ya que era Abreu. Abreu, Martínez, Abreu. Abreu, tú lo sabías, Martínez, 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 Martínez. Y vamos a poner a nuestros patrocinadores que pasen por ahí, para entonces darle inicio a los que se den de entrevista por aquí. De la madruna. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Y en breves instantes vamos a empezar ya con nuestra entrevista central. La promoción va buena, son muchas gracias. Son Pilar, te en sintonía con nosotros, dice buenos días. Julio Ramírez, ayer el alcalde me confirmó su asistencia al programa. Y Eulalve Dipré dice, Junior, tú no estás dando la razón, somos el cambio. Y eso es más que está demostrando nuestro hospital. Y César Buró dice, buenos días, y aquí tenemos también el cambio del hospital. Solamente en el hospital se ha visto un cambio, es serio. ¡No, no, 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 no. Doctora, cuéntenme, bienvenida al cafecito de la mañana con Juno Frutuoso y Roberto Rivera. Estamos aquí desde tempranas horas esperándola a usted y al administrador por aquí, que estamos encendidos por aquí. Cuéntenos en las redes sociales, sí, está encendida con una premiación que ha tenido desde el tercer lugar en lo que es el funcionamiento, mejor dicho, ¿no? Ahí para que nos cuente más o menos eso. Sí, muy buenos días, Junior, muy buenos días, Robert. Bueno, realmente muy agradecida por estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y como siempre les dije en una ocasión, que vine mi primera vez al programa, que cuenten siempre con nosotros. Para todo tipo siempre de entrevista. Mira, realmente en estos 10 años que tengo de servicio en el hospital, que Junior me sabe ya y conoce mi trayectoria. Desde un punto de vista, asistir paciente y ahora gerenciar lo que es el hospital completo, realmente es un reto y es un cambio. Pero yo digo que no ha sido, sí, hay obstáculo, barrera, pero no difícil. Pero principalmente cuando tú cuentas con un excelente equipo. Realmente muy agradecida con el administrador que tengo, encargado de personal, contabilidad, facturación, auditoría, los mejores médicos, las mejores enfermeras, lo conserje. Es que gerencia es, desde que tú entras al hospital, que te recibe la primera persona, que es el seguridad. Un equipo conjunto. Un equipo completo. Y yo, desde el primer día que hice toma de posesión, dije, sola yo no puedo. Aquí tenemos que trabajar todo. Nosotros encontramos un hospital, Robert, sabe que nuestro hospital fue construido en el 1989, cuando Jaina, o sea, para una capacidad, que Jaina lo que tenía era de 10 mil a 15 mil habitantes. Pero hoy en día, Jaina sobrepasa, Robert, por encima de 150 mil y pico de habitantes. Mucho más. Una población, oye, mamá. Un crecimiento. Un crecimiento. Jaina tiene mil doscientos y pico de empresas. El hospital está ubicado en una zona donde tiene varias autopistas, ahora circunvalación, que ocurren muchos accidentes. Está en un punto estratégico. Pero no así. Tenemos que velar cada día, porque que esos usuarios que llegan al hospital reciban una buena atención. No porque lo manda la doctora Moreno. No porque lo manda el administrador. Emma, yo no quiero que a mí me llamen para decirme, voy para el hospital. No, no quiero, Robert. Es que yo quiero que cada persona que llegue al hospital reciba una buena atención médica. Una buena atención médica. Entonces, ¿en qué nosotros, o sea, lo hemos ubicado, lo hemos planificado, tener todos los insumos y medicamentos necesarios? Medicamentos, que ese paciente, ese usuario con una herida no tenga que ir a comprar un hilo a la farmacia, a comprar un medicamento. O sea, tú llegas con una emergencia y tú también, el familiar, tiene que ir a comprar ese medicamento. Tanto no. En estos ocho meses nos hemos empoderado de eso, de cambiarle la alimentación, tanto al personal que trabaja, pero también a los usuarios. Una buena alimentación. Una buena comida. Y nos han dicho que el comedor de allá ahora parece un buffet. ¿Cómo? Un buffet. ¿Vas a tener que visitar allá? Todos los días y los invito a comer. En la parte de facturación les voy a decir, voy a dejar que Juan le hable, cuando llegamos al hospital, cuánto estaba facturando y actualmente cuánto estamos facturando. Ok, mire, antes de, para pasar con el administrador, Yaneri Frutuoso dice, excelente equipo, el hospital de Jaina. Milmana, Milmana. Mi querida doctora Ana Moreno, la conozco desde su inicio en el hospital. Honesta, trabajadora, solidaria, excelente la doctora. No escribas ya. Ingenio Cordero dice, buenos días, bendiciones para todos. Y dice, el administrador, hijo de mi querida amiga Juliana Abreu. Menciona alguna sometido, ahí están hablando de todo, Miguelán, ya no salimos de ese tema. Hablando del hospital. Carlos Castro Villanueva está en sintonía con nosotros. Ingenio Cordero, pensé que el administrador era el buen y amigo y excelente dirigente de este partido. Yo también, está de esta marcación, Robert Frías Ayán, dice por ahí, el molino. Ingenio Cordero se debe dar una explicación de ese caso. Y Francisco Rodríguez se ha tirado muchas fotos ahí, discutiendo de un sonador que está por ahí. Pero para el administrador, Junior, exactamente. ¿Qué podemos o qué se representó con la gestión anterior y la gestión de ahora? ¿Qué ha cambiado? Bien, muy buenos días, Junior, Robert. Para nosotros es más que un placer estar aquí y mencionar primero el tema del ranking hospitalario que acabamos de obtener en tercer lugar. Muchas gracias. Ese ranking nos midió en todos los sentidos. Nos mide con todos los hospitales, tanto a nivel nacional como de la región. ¿Cómo va a ser? Correcto. En el caso de nosotros, nosotros obtuvimos el tercer lugar de la región, región Valdecia. ¿Qué mide en ello? Se mide el aumento en la facturación, o sea, el aumento en la productividad del hospital, el aumento en la cantidad de servicio brindado. Se mide también la satisfacción del usuario y se mide el nivel de reducción de deuda. O sea, es un conglomerado de los parámetros tanto médicos como financieros. O sea, se trata de que tú me aumentes producción, me reduzcas la deuda, pero me mantengas los servicios. Porque no hacemos nada con yo decirte, bueno, te redujo un millón de deudas, pero cada vez que un paciente viene no tiene un acetaminofén o no tiene X o Y medicamentos, sino que hay que mantener el equilibrio. Entonces, yo creo que esa es la diferencia que nosotros hemos logrado hacer, que hemos logrado mantener ese balance y ese equilibrio, que quizás en anteriores tiempos en el hospital se escuchaban mucho los rumores de que no hay tal cosa, de que hubo que salir a comprar tal cosa. Nosotros nos hemos enfocado en eliminar ese término del hospital, el término no hay. NH. O sea, eso era el pan de cada día. A veces, al principio de la gestión, cosas que había en el hospital nos llamaban para decirnos, miren, hace falta tal cosa que no hay. Y cuando revisábamos y llegábamos, sí había. O sea, es como un asunto también de cambiar la costumbre. De hacer ver que nosotros damos el servicio, que nosotros estamos ahí. Tanto la doctora como yo, frecuentemente nos mantenemos en los pasillos, en las emergencias, visitando las habitaciones de los pacientes. Yo digo que yo no soy de oficina. Yo prefiero mantenerme en el pasillo y ver qué tengo, qué no tengo, qué hay, cómo se siente la gente en el hospital. Entonces, cuando el personal que trabaja contigo ve que tú, como su superior, estás atento al paciente, que tú estás ahí, que tú te mueves y le preguntas y lo atiendes. Entonces, a ellos no les queda de otra que hacer eso mismo que tú estás haciendo. Es seguir el ejemplo. Doctora, ahora mismo, ¿cuenta allá para las personas que quieren realizar alguna sugerencia, un buzón de sugerencia? Sí, tenemos. ¿Usted lo lee? Lo leen, lo... Claro. Correcto. Mira, de hecho, Robert, dentro de los indicadores, como mencionó el administrador Juan, es la satisfacción al usuario. Nosotros, cuando llegamos al hospital, encontramos un solo buzón de sugerencia en la sala de emergencia y práctico, el mismo día, se cae, se rompe. Entonces, solicitamos, pusimos uno en emergencia, pusimos uno en laboratorio, en sala de espera, en internamiento, en cirugía y en dirección. Sí. ¿Qué pasa, Robert? Esos buzones están con un candado. Esa sugerencia, tenemos que todos los meses hay que desaparecer ese buzón, el equipo de atención al usuario, recursos humanos, administración y dirección. Tenemos que juntarnos. Esa sugerencia hay que enviarla al Servicio Nacional de Salud. No nos podemos quedar con ellos, o sea, les sacamos copias, dejamos la copia en el hospital, pero esa sugerencia y todas esas opiniones, ellos también la miden allá. Nosotros, dentro del ranking 2021, que también estaba reducción de deuda, nosotros, cuando llegamos al hospital, se estaba facturando 875 mil pesos. Esa fue la última facturación que encontramos. Actualmente, en siete meses, nuestra facturación o producción está en los 2.6 millones de pesos. La aumentamos en un 258 por ciento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros le hablamos a los médicos, tenemos que aumentar la producción. Es porque es la forma, nosotros tenemos 12 seguros, aparte del subsidiado, y tenemos también el contributivo humano, YUNEN, no es solamente el seguro Senasa. Entonces, por cada paciente que tú ves, con que son asegurados, el hospital recibe sus ingresos. Con ese dinero, por eso es que podemos decir, gozar de buenos medicamentos que antes ya no se usaban. Por ejemplo, medicamentos controlados, que son de alto costo, que una ampolla te puede costar hasta 780 pesos. Una sola ampollita, como la nitroglicerina, son medicamentos que se utilizaban en clínicas. No, es que de Valsequillo vamos a ser el mejor hospital de la región Valdecia. Ok. Ellos también miden el ornato, la limpieza, que nuestro piso brillen, que tú te miren en ese piso como que un espejo. Pero también, también, al momento de llevar a ese paciente a cirugía, tener el equipo completo, ya sea el anestesiólogo, el pediatra y el médico ginecólogo. Mira, está en sintonía con nosotros Pedro Manuel Marte, que dice, un fuerte abrazo para la directora Ana Moreno, el administrador Juan Antonio, bendiciones para ambos y están realizando un extraordinario trabajo a favor del Hospital Municipal de Valsequillo. Y Rose Bonita Paulino dice, buenos días, excelente trabajo de este gran equipo, la doctora Ana Moreno, la actual directora del Hospital Municipal Valsequillo y el licenciado administrador está por ahí. Pero para el administrador, ¿hay sanciones, multas para esas quejas que hacen la gente, para esos médicos o enfermeras, que por mal servicio, quizás, que ellos ponen ahí en el buzón? Sí, sí. Mira, es tan evidente el hecho de que nosotros sí le damos seguimiento a los buzones de sugerencia, que dentro de la queja más frecuente que teníamos, era una, el tema de los bancos que había en el hospital, que estaban en deterioro realmente. Y gracias a la colaboración de una empresa, hicimos la solicitud y nos ayudaron y ya tenemos los bancos de la sala de espera, todo en óptimas condiciones, bancos nuevos de muy buena calidad. Y también nos hacían mucho énfasis en el tema de la temperatura, con los aires acondicionados. Gracias a Dios ya los aires acondicionados también están a funcionamiento. O sea que, sí atendemos a esas quejas. En el caso del personal que comete alguna falta, en ese sentido, con algún usuario, lo que se hace es a modo acumulativo. Me explico, si se presenta la primera vez, por ejemplo, esa persona que es mencionada, en ese comentario, se llama, se le explica lo sucedido, mire, se reportó por X o tal razón, necesitamos que esto no vuelva a ocurrir. Es como un, es como si fuera... Un acuerdo. Un acuerdo, se hace un acuerdo de mejorar esa actitud, de mejorar ese desempeño. Entonces, ya si la persona es reincidente en ese mismo accionar, entonces ya ahí sí se toman medidas de sanciones. Ok, Junior. Muy bien. Tú como que estás... Junio, un tímido, Junior. Después de culario... Te siento tímido, Junior. Después de culario te dijo que quiere que tú digas que hay un cambio, tú no quieres hablar. ¿Qué es lo que te pasa? Yo lo doy a tu vez. Ah, lo veo, lo veo. Te siento tímido. Lo reconoció. No, ¿cómo que...? Yo recuerdo algo de Junior realmente. Muchas gracias. Y, no, y también, muy agradecida de Junior. Ah, muchas gracias. Yo tengo 10 años en el hospital. te recuerdas Junior cuando hacíamos la emergencia era en un fulgoncito que la emergencia era en un fulgoncito y ese fulgón se calentaba míreme cuando disculó en algunas ocasiones Junior no llevaba almuerzo los fines de semana y también día de semana porque como estaban remozando el hospital no había cocina estaba en remozamiento doctora ahí estaba en el labrito mi saludo para la doctora que está haciendo un gran trabajo Inginio Cordero le pregunta que si en el hospital hay un departamento de salud militar si, actualmente tenemos el departamento de psicología o salud mental la cual está compuesto por 5 psicólogos quien dirige ese departamento la licenciada Marisol Marisol, claro Marisol Carraco ella como psicóloga tiene mucho tiempo y mucha experiencia en el hospital el hospital todos los días gozamos de consultas de psicología y psiquiatría de lunes a viernes en las dos tandas mañana y tarde bueno si el administrador no puede si lo tiene ya bien bien en la memoria los servicios que brindan ahí superficial yo no se me le quede uno la doctora lo ayuda si yo lo ayudo yo lo ayudo claro si se me olvida uno la persona que está en sintonía sepa los servicios que brinda el hospital si hay algún costo si usted ni un seguro no paga todo eso nosotros tenemos primero que nada y antes que todo nuestro servicio de emergencia tenemos consulta de nutrición diabetología cardiología odontología tenemos un departamento de odontología bastante bueno que mucha gente lo sabe es importante que lo sepan tenemos allá urólogos pediatría cardiología lo mencioné si ajá tenemos servicios de cardiología o tienen todo servicio de ortopedia también cirugía de ortopedia y traumatología cardiólogo ginecología ginecología y obstetricia medicina interna medicina familiar también tenemos un departamento el mejor departamento diría yo unos porque son todos buenos pediatría también tenemos un departamento consulta integrar a los adolescentes esos adolescentes tratamos de verlo aparte ese programa es todos los días con la doctora Ogando muy buena hay mucho tiempo allá en el hospital epidemiología que por cierto también en este mismo año el hospital también recibió mejor vigilancia epidemiológica en este año sí y también tenemos un departamento muy importante cabe mencionar lo que es el departamento de infección de transmisión sexual donde esas pacientes esas usuarias tanto damas como caballeros reciben esas orientaciones charlas todos los días reciben esa charla y también principalmente la charla de VIH necesidad algo muy importante que me preguntabas también con el tema de los costos gratuito el hospital no cobra absolutamente nada por brindar ningún servicio tenemos también servicios de laboratorio rayos X sonografía sí pero sí como sin seguro como quiera no se cobra ahora bien es importante mencionar porque a veces nosotros como es un hospital público no tenemos la costumbre de ir con seguro aunque lo tengamos para el hospital es muy importante cuando una persona asiste con su carnet del seguro y su cédula y su cédula claro porque aunque la persona no paga ninguna diferencia pues el hospital sí recibe ingresos por eso de eso depende que el funcionamiento del hospital pueda mejorar cada día entonces es importante hacer el llamado a que la comunidad adquiera esa costumbre de asistir al hospital con su identificación y su carnet del seguro no se llama de aquí Roberto creo que se presenten siempre para cualquier necesidad claro ese seguro de vida ahí pregunta Junior César Buró que creo que el hospital necesita una ambulancia fija del hospital hace mucha falta dice César mira en una ocasión yo le dije a Camilo que me hizo una entrevista nuestra meta es mejorar los servicios en el hospital completo pero principalmente nuestra queja viene en emergencia de emergencia el cúmulo de pacientes por lo que mencioné anteriormente Jaina ha crecido bastante pero principalmente nuestra meta es una ambulancia para el hospital de Jaina pero que esté fija ahí Junior pero ya la solicitaste a Chiste Lobo madre si estamos con Lama ¿cómo es? casi casi Mario Lama estamos haciendo unos tamar y creo creo que se nos va a dar y cuando eso se dé ustedes van a ser los pioneros en publicarlo ¿de acuerdo? porque la importancia de una ambulancia cuando nos llegan esos pacientes los accidentados las verdaderas emergencias tenemos que llamar al CRUE que es el sistema que da servicio de hospital a hospital porque cabe recordar que el 911 solamente da asistencia a los pacientes de la casa de las vías públicas al centro más cercano ya cuando tenemos que referirlo ahí es que no complicamos entonces dejar un paciente 5, 6, 7 horas en una emergencia por falta de una ambulancia no es lo correcto es una ambulancia que esté parqueada que esa ambulancia se deba a nosotros que solamente sea chofer venga hay que llevar a este paciente pero no llamar largas horas llamando sí le doy también las gracias al síndico Osvaldo Rodríguez que en algunas ocasiones hemos solicitado el servicio y no ha respondido a través y vía el doctor David de Jesús alias Guecho nos han dado resultado pero a veces el chofer no está o las gomas están averiadas hay muchos factores a veces que dificultan que no llegue esa ambulancia por eso que queremos una ambulancia para el hospital de Jaira eso es importante doctora ya que Junio no quiere hablar del cambio yo no entiendo con lo que te pasa a ti hoy tú estás callado lo siento tímido hombre que hace preguntas que fuente no porque será que yo quería ir al hospital y como se está realizando tengo que estar tratando exacto doctora la visión del que va o visita el hospital por una necesidad ve los servicios de una forma si lo siente le dice en 5 minutos se desesperan y entre otras cosas pero la visión ya de ustedes como médico es otra por ejemplo le dan prioridades a otra necesidad que llegue con algo más de alto riesgo como es el inicio ya desde que llega un paciente a la entrada si lo dejan entrar de una vez si se lo sientan si querida van adelante si hay un médico que lo atiende si hay un médico que chequea primero todo eso hasta que llegue al servicio como usted dice excelente excelente pregunta excelente pregunta ese es el plan nuestro de cada día la emergencia la larga espera actualmente nosotros tenemos dos médicos por Tamba como funciona la emergencia tiene tres horarios dos médicos de ocho a una entra el otro grupo de una a seis y el grupo que amanece de seis a ocho de la mañana seis de la tarde ocho de la mañana resulta que así se llama el triaje el triaje consiste en clasificar el tipo de emergencia que tú como médico tienes frente a ti por ejemplo no es lo mismo un niño congestionado como le dicen apretado tengo un niño apretado doctora es que le falta aire está congestionado una crisis de broncoespasmo ese niño debe ser asistido inmediatamente en los primeros segundos primeros minutos no es lo mismo a veces se da el caso de personas que tienen un ligero dolor de cabeza hace cinco días que pasa Robert que ese que tiene cinco días con dolor es el que te hace el lío el que te hace el pleito el que te hace el video el que te sube el video pero muchas veces se acaban los videos si no 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 lo hemos visto hubo uno estudiado y fue una una marcha alarma que le mandaron no 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 que no hemos visto ahora en estudiando entonces para mejorar por eso no tengo nada que hablar porque para mejorar que es lo que estamos haciendo una estrategia el médico sale clasifica niños congestionados embarazadas heridas entonces estamos haciendo ese triaje estamos captando esos pacientes que verdaderamente son emergencias fíjate Junior que un señor te puede llegar y se puede sentar con un dolor de pecho tranquilito pero tú le preguntas señor lo que usted tiene ah un dolor de pecho mi hija un dolor opresivo que me aprieta eso es una emergencia ese señor sesenta y pico de año cincuenta y pico de año o hasta más joven puede estar cursando con un infarto entonces en eso consiste tú captar y clasificar el tipo de emergencia que tú tienes en mi caso yo salgo yo salgo de la oficina yo no soy de oficina yo soy del campo yo te he visto ahí entonces yo me emburú está barriendo el frente si un hotel y blanco siempre lo va a hacer si tú no vas a poder entrar al PLD hoy tú no vas a poder entrar vamos a decir no el PLD sabe no me conocen que yo quería un hospital así así yo siempre peleaba todo el mundo sabe cuando tenía gente de otro lado yo quería un hainero ahí cualquiera un doliente un doliente y este muchacho que lleva el sequillo me sentí bien en realidad me siento bien mira vamos a hablar al genio de Jesús que dice felicito a la doctora Ana Moreno por su gran desempeño ingenio gordera dice interesante y muy necesario para la salud mental de la ciudad espérate en virtud de que es un tratamiento de alto costo dio una castilla y dice muy importante la entrevista si no hace más conocimiento para los usuarios del hospital y Joel Núñez de bendiciones para ese gran equipo en especial para la administradora del hospital de Barsequillo la cual está realizando una excelente labor Rosa Pérez en sintonía señora Rivera dice la doctora la doctora Moreno trato y conocimiento se siente el cambio con su llegada y Rosa Bonita Paulino el mejor equipo de trabajo está en el hospital municipal está de sintonía con nosotros y eso que ella no le tiró a su grupo a su mes ay padre no me dio 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 usted dice que usted factura 2.5 millones 2.6 dijo la doctora ¿y dónde ve ese dinero? sí excelente me gusta hablar de dinero sí de verdad ahí es que entra el tipo de alimentación que le estamos dando ahora a los pacientes y a los usuarios también a los médicos pero lo principal que estén todos los medicamentos e insumos necesarios entonces ¿qué pasa? si la planta se nos daña el tema de los aires también todo eso es dinero el gas el oxígeno mira el consumo de oxígeno cuando hubo el rebrote ustedes no se imagina que había que comprar tres veces oxígeno tenemos 33 cilindros ¿cómo? y llegamos a tener 14 pacientes ingresados en la unidad de COVID el licenciado me sorprendió a las 6 de la mañana él agarró su carro como él ni que no venía aire líquido él se fue desesperado yo licenciado es que tú te pones en el lugar de ese paciente que le falta oxígeno y nos avisaron que solamente quedaban dos tanques a las 6 de la mañana y él se fue en su vehículo pero también llamó a la policía que también nos dieron ayuda la camioneta entonces porque el camión no daba tiempo venir entonces él se fue en el carro para porque los tanques no cabían en el vehículo entonces él tuvo que abrir los cristales tumbé los asientos del carro abrió el baúl entonces él abrió el baúl eso es una buena obra míreme entonces cuando cuando o sea cuando estábamos frente en ese momento cuando él llegó con los tanques y fue como que respiramos porque tú te pones en el lugar de ese paciente que necesita oxígeno entonces que es lo que estamos haciendo que nosotros hemos implementado cuando quede algo que quede 5 que nos avisen que quedan 5 que no nos avisen cuando está en 0 planificación organización doctora solamente quedan no no cuando solamente queden 10 diclofenas avísernos con tiempo con tiempo usted puede entonces por eso es que queremos aumentar la producción para dar y mejorar la calidad de los servicios en el hospital doctora ¿cuál empresario la colaboran con el hospital de Bansequillo el empresario de Jaina que colabora si cabe destacar empresa Cometa Grupo Cometa Grupo Cometa que está aquí Grupo Cometa nos donó 8 bancadas de metal acero inoxidable capacidad para 4 personas 40 sillas plásticas para ponerla al lado de cada cama para los familiares de los pacientes también 2 sillas de ruedas y una caja de bata la padecha y la asociación de induces señores un aplauso para Dilcia Paulino un aplauso para Dilcia y Belice Laureano Rita Soriano la enfermera oye tremenda canalizadora a Sobal nos remodelaron totalmente el salón de conferencia del hospital 30 sillas multiuso escritorio justamente ayer recibimos un podio oye oye estamos cambiando y no hay una cosa que nosotros le hacemos la solicitud si Dilcia Paulino la asociación de industria Laureano están atentas e inclusive me voy un poquito más lejos ellas nos preguntan ¿tienen alguna necesidad? ¿cómo Dilcia? pero Dilcia ha cambiado no no porque ella ve no esa mujer es siempre atenta muy atenta con el sector salud visión mundial que está dirigido por esta chica muy humanitaria Isabel excelente ¿y los diputados no pasan por allá doctora? la doctora Margarita Tejeda ay coño eso es la doctora la doctora Margarita y Fran Junior no pasa por allá doctora no pero él nos da su apoyo Tulio Jiménez ha pasado no Tulio no ha pasado por el hospital en nuestra gestión Junior dile que lo recibimos claro mira y yo quiero yo quiero que tu sepas yo quiero que tu sepas Junior yo quiero que tu sepas mira el sector salud el sector salud Junior no podemos tener colores tenemos todos que unirnos siempre he dicho eso siempre he dicho eso tú sabes que Tulio fue el propulsor de la de la remodelación pero que no se está hablando de los aportes que puede dar al hospital de lo que se necesita no se está hablando de quien construye que lo soliciten la doctora Margarita Tejera en una ocasión ella nos llevó una aceptación a una donación de medicamentos también nos llevó unas frisas para los pacientes y cada vez que tiene la oportunidad también nos llevó una 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 campaña de fumigación para el hospital que fumigamos el hospital completo se preocupa también en la para las personas que están vacunando llevarle también ese desayuno esa comida y el senador doctor doctor no 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 realmente tenemos realmente no se ha presentado no se ha presentado no se ha presentado no son estos que son claros estamos estamos un abandono total pero tengo la fe tengo la fe que yo voy a asistir porque yo sé que tienen muchos compromiso y uno se pone en el lugar de ellos pero sí quiero decirle que el hospital excepto el salón no tiene colores es así es unirnos todo a favor de lo más necesitado de verdad que sí dice licenciado usted sabe que ya la doctora había planteado lo de la emergencia del triaje eso pero para que esto se verifique hay algún cámara de seguridad como usted evalúa eso si hay que verificar si nosotros tenemos cámara de seguridad en la emergencia en ocasiones nos han presentado situaciones que mire que sucedió tal o cual cosa anoche con x doctora bueno no sencillo vamos a verificar a ver qué pasó entonces el tema de la emergencia yo me voy a atrever a comentar algo aquí nosotros el domingo en la actividad del ranking hospitalario estuvimos un momento con nuestro director regional Marcelino Fulgencio ah por cierto felicidades también para la región Valdecia que de dos lugares primer lugar la metropolitana y ellos también ganamos dos veces la región Valdecia ganó el segundo lugar el hospital Juan Pablo Pina también recibió otro premio otro reconocimiento de región Valdecia y también el hospital de Banín el reglo Darío dirige eso ya no Darío Méndez está en la DPS la doctora Montserrat está en el Juan Pablo Pina ok entonces reunidos con el doctor Marcelino hay un momentico entre nosotros él nos decía no se preocupen que le vamos a quitar ese dolor de cabeza posiblemente en la próxima semana lo tengamos por aquí para evaluar la habilitación de una segunda unidad de emergencia para entonces poder descargar un poquito sí porque aquí ahí la tenemos ya sí sí entonces la próxima semana se van a estar haciendo los levantamientos para ver cómo sería la forma más prudente de habilitar una segunda unidad de emergencia creo que será pediátrica sí la idea es para dar un poquito de prioridad a los niños en dicha actividad que teníamos el domingo compartiendo con el doctor Mario Lama excelente gestión del doctor Mario Lama director ejecutivo del cambio junior el cambio junior oye excelente lo que el doctor Mario Lama oye muy humilde oye tú hablas con ese doctor con ese ministro oye excelente gestión cuando yo cuando sea grande quiero ser como Mario Lama excelente y es una persona que te escucha que no te dice no, no, no él te escucha no sé si vieron en mi estado que hasta selfie me hice con él y realmente es una persona que te escucha atiende a las necesidades te dice ven que tenemos que le hace falta y recibimos respuesta entonces le planteamos al doctor Marcelino Fulgencio nuestro regional que queremos hacer dos emergencias una emergencia pediátrica y una emergencia de adultos ¿por qué? porque así separamos los niños de los adultos y a veces así los niños no tienen que esperar tanto y no se mezclan oye y hasta para trabajar los empleados que están llegando son de Palenque de San Cristóbal de Jaina ¿perdón? los empleados que han nombrado ustedes de Jaina Jaina sí que sí puro Jaina sí que sí la doctora vino sentía vamos a ver con toda su prueba a usted la evidencia no quiere con su palabra basta puro Jaina sí mira vamos a vamos a seguir saludando Giselle Paulino y felicidades a la doctora Yasmín de los Santos dice buenos días Yonangelo Lora dice Dios que bueno es que gracias de nuestra directora para adelante vamos por más también dice dedicación y trabajo se conjugan en nuestra directora Katy Margarita Katy Margarita mi doctora favorita excelente ser humano ay ay escucha escucha excelente ser humano mi doctora favorita dice por ahí Katy Margarita Yonanile Lora en tan poco tiempo ha logrado mucho por eso lo hace la diferencia Eulalio Dupré tú le vendió el cemento la varilla y los bloques ya tú puedes saber la mejor que tú le vendió los cementos y la varilla y los bloques Lora dice la mejor Dios la bendiga excelente trabajo excelente gestión vamos por más Jesús Romero así es la señora doctora para adelante el trabajo humildad honestidad son cualidades que viven sobre ella con usted amén Lewis Juan C Tejeda dice si el PRM copiaran de la doctora fuese otra cosa muchas felicidades siga así y bendiciones Nicolás Moreno parece que hay un rebrote de dengue eso para que la doctora no abre y Eliezer Sedano dice esa es la actitud doctora el sector salud no debe tener colores hay que unirse por un buen servicio a los ciudadanos y uno fructuoso en sintonía Josué Canario Contreras y Pedro Manuel Martes Rivera en sintonía ahí está doctora repartiendo su posición de que no debe haber colores para o sea que estamos esperando que Tulio vaya y nos visite claro para que nos visite realmente claro que sí doctora dicen que hay un rebrote de dengue es cierto actualmente actualmente en el hospital si tenemos alerta todos los pacientes que nos lleguen con fiebre hay que realizarle su hemograma porque recuerde que ya para hacerle pruebas de dengue tiene que tener cursar con 4 o 5 días de fiebre entonces si es obligatorio hacerle gota gruesa para descartar malaria hay que también hacerle lectopirosis y hacerle su hemograma completo todos los pacientes que nos lleguen por la emergencia actualmente en el hospital no tenemos ningún caso gracias a Dios pero tenemos que tener la prevención por eso es que siempre hay que recordar a todas esas personas que viven cerca a los chalcos a los pozos que tienen tanque limpieza cooperar es la única manera de erradicar con ese dengue siempre como dice está cloro untado y tanque tapado funciona de verdad que sí pero principalmente prevención ante todo personas con COVID ahora mismo en el hospital hay gracias a Dios tenemos una unidad de COVID como yo mencioné anteriormente con 14 camas disponibles duramos un mes justamente y tres semanas con la habitación cero sin un paciente ingresado y en el día del domingo ingresamos una señora positivo pero fue más para prevención para observarla no es que está grave está controlada pero como dio positivo es una paciente que es hipertensa es diabética es asmática crónica y la tenemos para observación día a día cabe destacar que también dentro de los servicios muy importante tenemos servicio triaje de COVID triaje de COVID no preparado y no preparado son muchas cosas son muchas cosas realmente no me pude preparar bien lo que le he dicho es improvisado entonces no porque es lo que hacemos día a día si tú tienes tu esquema de trabajo y te dicen siéntate y dime qué cosas todos los días tú lo vas a decir sin tener que ensayarlo porque es lo que tú haces todos los días tu rutina de trabajo así es en el triaje de COVID realizamos pruebas PCR gratuitas para todos los usuarios que nos lleguen a la emergencia ese triaje de COVID funciona de 8 a 12 del mediodía de lunes a viernes todos esos pacientes sospechosos signos y síntomas de COVID allá le hacemos su prueba PCR ¿de acuerdo? ahora mismo hicimos también un operativo que de 53 pacientes no salió nadie positivo gracias a Dios y de 43 pacientes solamente salió uno y estaba asintomático o sea que no tenía asintomatología que fue que en algún momento dado le dio COVID bueno ahí está y entonces Juan ¿qué se espera en el hospital ahora? ¿qué viene de nuevo? ¿qué va a cambiar? ¿qué el administrador va a solucionar? ¿qué va a traer nuevo? ¿qué proyección tiene? ¿qué tiene una segunda planta? ¿un otro hospital? ¿algo que hay que buscar? no ahora mismo como les decía estamos buscando primero el tema de la ambulancia y el tema de la ampliación del área de emergencia pero sí también estamos enfocados en modernizar un poquito el hospital cuando nosotros entramos al hospital no existía ningún sistema de control ni sistema de inventario hemos estado estableciendo todos esos sistemas ¿acabaron? ¿tu gestión acabó, Junior? no 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 pero tu partido sí, no pero el hospital iba bien ¿usted ha mejorado un poco por el hospital? ¿un poco? y después tú dices no, no ¿cómo la acabe? 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 no, pero ciertamente estamos haciendo un poquito de énfasis en la mejora miren, por ejemplo en el tema de la consulta dado la cantidad de personas que asisten a consulta externa allí en el hospital vamos a implementar ahora un sistema de ticket digital donde la persona pueda tomar su turno al momento de llegar igual implementamos también la cita de forma telefónica para que no sea necesario que la persona vaya a presenciar al centro a poner su cita sino que pueda llamar y pueda poner su cita vía telefónica ¿cuáles son los números? ¿ya está listo eso? sí, sí ya está funcionando ¿cuál es el número? para la gente lo tenga ya está funcionando pueden llamar al 809-237-1294 ahí llaman y qué le van a decir ahí y ahí le agendan su cita puede comunicarse directamente a la emergencia de forma automática y emergencia le transfiero para que le hagan su cita a la consulta indicada o sea, cualquier consulta que usted desee usted pide su cita da su nombre consultan su número de récord y le agendan su cita para el día que haya espacio pero recordarle a la gente que vaya con su carnet que vaya con su carnet si lo tiene si lo tiene si lo tiene por favor por favor entonces Juan tres cosas tres cosas que cambió en la gestión de la doctora Ana Moreno aparte de lo que usted dijo que en la gestión de yuno fructuoso de su gente no contabilizaban el almacén no se había no se tenía una estadística yo no se tenía una estadística en el almacén que ha cambiado aparte de eso dos cositas mira la doctora hacía mucho énfasis en el tema de la comida y es cierto la alimentación ya cambió ha mejorado muchísimo bastante ha mejorado que otra cosa pudiéramos mencionar son muchas el mismo tema de los medicamentos también gracias a Dios a nosotros no nos hace falta medicamentos hoy en día Robert hoy en día gozamos de medicamentos dicho por la misma encargada de almacén que hoy gozamos de medicamentos que antes el hospital no tenía ya por el alto costo medicamentos controlados realmente y hoy en día gozamos de ello dos cositas que nosotros no hemos planificado control en la salida de almacén almacén le despacha a una sola persona que es a farmacia farmacia le distribuye a cirugía emergencia y sea de internamiento pero el almacén no es un colmado dame esto no 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 debe ser todo planificado usted encargada de cirugía tiene que escribirme que usted necesita pero tiene que mencionarme la cantidad anterior que yo le despaché y tiene que déjame saber que no tiene existente cantidad despachada existente y pedido para tener un control y no es que somos tacaños no es que lo que no se controla no hay manera de tú tener un control por eso es que estamos así en tu casa como tú haces en tu casa con la tú le dices a tu esposa con la compra tú le das por ejemplo a tu esposa toma a la compra hoy hoy 15 y tú el día 20 otra vez le das otra vez para hacer más compras en 5 días se pelea para comprar dime yo miro no es mirándome que hace falta así mismo somos nosotros infórmame que hace falta ven acá yo veo yo mismo ahí saludan a Juan Martínez dice un excelente humanitario dice Rosa bonita Paulino Iniston Carela Reynoso está en sintonía con nosotros y César Ramírez dice no me gusta interactuar pero cuando personas honorables como la doctora Ana Moreno están en los medios debo reconocer que es un excelente ser humano muy amable lo único que nos divide es la política pero es de gran calidad humana al inicio de mi comentario dije que no me gusta interactuar porque veo a ex peledeísta o a ex arribistas queriendo desligarse o congraciarse con la gestión de ahora mi pregunta ¿qué buscarán? y Rosa Bonita dice mi querido administrador está ahí no realmente el equipo completo de Valsequillo los médicos personal administrativo son especiales completitos desde administración ¿qué queremos? seguir mejorando la calidad de los servicios por eso que me enfoco calidad de los servicios me duele me molesta cuando alguien llega predispuesto ese hospital no cambia lo mismo de siempre siempre lo mismo me duele porque es mi hospital y muchas veces nadie detrás del telón como dicen nadie sabe todo lo que hacen esos dos médicos que están ahí salvando vidas así es salvando vidas y la cantidad la cantidad de nacimiento que ocurren día a día esos hay ginecólogos un servicio que marcó la diferencia fue el servicio del jueves pasado 17 nacimientos vivos en el hospital 17 procedimientos el mismo día el mismo día y ese ginecólogo estaba agotado cansado el pediatra pero detrás de la cámara Robert Juno nadie ve eso y en allá en un día mucho entonces por eso es que queremos la ampliación de nuestro hospital Jaina necesita un hospital más grande más grande por eso es que la propuesta excelente me encanta dos propuestas de mi diputada mía porque es mía mi diputada Margarita Tejeda no es mi diputada porque es que ella oye dos propuestas dos propuestas interesantes un banco de sangre para el hospital si porque ella es médico cuantas personas no le llegan a ustedes quiero una pinta de sangre quiero dos es el tema el pan nuestro y el de cada día y elevar el hospital de Jaina que es de segundo nivel elevarlo a un tercer nivel esos dos proyectos ya fueron sometidos y estamos en espera de respuesta siempre ella dando la cara con nosotros y como médico maneja ese tema de salud excelente pediatra diría que una de las mejores dicen por ahí que le repite el número para las citas por favor 809-237-1294 1294 809-237-1294 ahí están los teléfonos para la cita en el hospital diga Margarita que le esperamos que le esperamos por aquí quien puede venir por aquí está desaparecida sin miedo ustedes la invitaron cansado ya estamos cansados no es realmente el día a día no 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 el día a día de Margarita yo le pregunto como usted lo hace Margarita se levanta óyeme desde temprano ya ahora mismo ella tiene que estar llegando a la cámara y no y no ha dejado de dar su consulta en la clínica si los diputados son muy ocupados así está tú si pero yo sé que Tulio no Tulio no hace nada Tulio no está haciendo nada nada ni ocupado eh Fran no Fran el Lalo Edipre dice la iniciativa es de la diputada pero siempre con el apoyo de Fran Junio dicen por ahí aquí no mencionaba Fran Junio Lalo Margarita 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 claro con el apoyo de él el apoyo el apoyo la iniciativa la iniciativa fue de él sí pero él le apoya esos proyectos y tú le apoya yo le apoya se reúne allá los tres vacuna doctora están poniendo la vacuna ya cuál qué tipo qué día qué hora sí mira seguimos iniciamos un 21 de febrero en lo que va de año todos los días tenemos vacuna de lunes a lunes allá tenemos primera y segunda dosis tenemos Sinovac y también tenemos AstraZeneca pero Pfizer tenemos en el Olé en el Liceo de Jaina en la Orden de Malta tenemos también en el Carril en Mamatingó o sea no hay excusa para que una persona diga que no me he vacunado o sea que si Junior no se la ha puesto es porque él no ha querido porque no ha querido no porque yo me gusta el hospital ponerme allá sí a no pues se la vamos a llevar allá claro pero te tienes que pedir que sea Ana para que te tire tu foto claro yo me puse la segunda allá y voy a esperar la tercera y ya de todas en espera ah ok allá te esperamos no Ana no me puedo vacunar doctora me vacunamos la clínica Jaina ¿qué esperamos para este año que viene ahora para el hospital municipal? sí esperamos nuestra ambulancia seguir mejorando los servicios del hospital que cada paciente que vaya un día quiera volver mañana por la atención brindada mejores condiciones también para nuestros empleados de verdad que sí porque también debemos pensar en ellos acondicionarlo a ellos una buena alimentación una buena habitación que también ellos vean como un trabajo como un hobby cuando tú haces tu trabajo como un hobby tú no trabajas porque tú estás haciendo un hobby y es lo que te gusta es lo que te gusta sí cuando tú montas caballos cuando tú te van a invitar yo también como tal caballo no me monté ¿qué pasa cuando tú haces tu hobby tú disfrutas lo que tú haces y eso es lo que queremos sí de verdad que sí entonces ¿cuánto Juan para ir concluyendo cuántos médicos ya tienen emergencia cuántos en total cuántos son porque la gente me dicen que falta médicos pero vamos a ver las cantidades que tenemos allá no mira lo que pasa la gente dice que falta médicos porque realmente en la emergencia per se va haciendo servicio por turno son dos médicos o sea por turno dos en la mañana dos en la tarde dos amanecen y se ve poco realmente o es poco para la cantidad de pacientes porque se da el caso por ejemplo de que llega un paciente en condiciones críticas o con heridas y el médico tiene que retirarse de la consulta para darle asistencia a ese paciente en automático ya el público ve que en la emergencia hay un solo médico pero no es así lo que pasa es que hay un médico que está atendiendo una emergencia mayor y ya se ausenta de la consulta de emergencia y por eso a veces se percibe como que hay un solo médico en la emergencia ok mira Junior y está Frank Junior en sintonía porque una vez le llegan los mensajes a él hay algo lindo para usted Robert poder leerlo ok mire el diputado el diputado Frank Junior lo solicitan también en el hospital pero en 9-11 9-11 ese está de 9-11 dice el saludo especial para Junior lee ese ok le lo leíse el saludo especial para Junior frutuoso y a usted Roberto lo vamos a bautizar como el diamante de la palabra feliz resto del día para todos yo estoy tranquilo que agradece María Belén de los Santos dice buenos días también hablen del cementerio bueno eso es otra cosa eso no nos pertenece a nosotros nosotros lo que menos queremos que los pacientes nosotros lleguen claro estamos en salud y a este ingenio que también puso los teléfonos para que la gente los 809-237-1294 ahí están los teléfonos para la cita en el hospital municipal doctora y cualquier tipo de información que necesite también la dan por ahí la vacuna claro se le brinda no pueden dar ese teléfono personal de ustedes aquí para nosotros interactuar a veces claro que sí no hay problema doctora un mensaje final y de parte de Juan que nos repita los servicios sí y que no tienen no tienen que llevar si tienen lleven su seguro pero todos los servicios son gratis con o sin seguro tenemos tenemos laboratorio 24 horas servicio de imágenes como le decimos placa todo tipo de radiografía con buenos equipos de 24 horas y tenemos también servicio de sonografía de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde servicio de nutrición cardiología gastroenterología ortopedia medicina interna familiar cirugía ginecología pediatría salud mental dermatología dermatología odontología la unidad yo quiero que ustedes hay algo que la doctora no la ha mencionado pero al final quiero invitarle a ustedes también que nos visiten un día una mañana con nosotros en el hospital porque así lo que uno está mencionando aquí ustedes lo puedan captar con cámara y hacemos la evidencia mira la unidad de odontología ya es excelente tenemos servicio que pocos hospitales tienen que es de maxilofacial tenemos la doctora de los santos que también tenemos ese servicio allá maxilofacial que va tres días a la semana entonces queremos que ustedes nos acompañen un día para que vean todos esos servicios que ofrecemos eso está allá eso está allá le faltó algo la doctora ahí pusieron un centro de belleza pero ya está más linda bueno señores aquí fueron ahora va Juan a decirme su conclusión su último mensaje ahí que puede esperar el número de su cita que pueden contactar también ese número que la gente esté enterada de que se puede ver y escuchar cuando llame a este número claro nosotros realmente esperamos seguir mejorando seguir avanzando como decía Junior al principio a nosotros a nosotros nos duele la situación del hospital a nosotros nos duele la situación del hospital porque independientemente a veces del partido nosotros somos de ahí y al final ese es el hospital que visitan los amigos los familiares los vecinos entonces nos duele y lo que queremos ver es el avance el progreso del hospital yo realmente me he sentido muy orgulloso en ocasiones cuando van por ejemplo fue la encargada del laboratorio hace unos días y me dijo oye Juan felicidades yo en el laboratorio nosotros nunca habíamos hecho lo que estamos haciendo ahora o sea según el reporte se hicieron más de 6.000 pruebas de laboratorio en un mes es mucho para un hospital para un laboratorio ahí de un hospital es mucho más de 6.000 pruebas entonces eso me hace sentir orgulloso ahorita me quedé con el lezorio mencionar cuando la doctora hablaba sobre el oxígeno de agradecer a Ismael Campuzano que cuando tuve esa situación con el oxígeno que yo fui en mi carro y llegué a la planta no me iban a despachar porque el oxígeno no se puede trasladar en vehículos cerrados y yo llamé en esa ocasión a Ismael y me dijo bueno yo iba del camino al colegio a llevar a las hijas mías pero dime donde que tú estás y de inmediato se presentó y me dio la asistencia y eso lo valoré mucho porque fue una acción que nos sacó de un apuro tremendo en esa ocasión buen muchacho y buen joven hermano y viante hermano entonces nada hacerle el llamado a la comunidad y que siga asistiendo a su hospital y que siga confiando en que vamos a seguir cambiando y vamos a seguir avanzando y sobre todo que nos brinden el apoyo que es mejor el apoyo que tener quizá a alguien de frente tú sabes mejor empuja junto a que la cosa avance y el buzón de sugerencia que ahí está Juan Murtado ahí la aceptamos todas Junior nada nosotros queremos llamar a la población de Jaina en general de Igua que vayan al hospital allá ahí tenemos de todo pero vayan con su cadena de seguro el que lo tenga que vaya que no lo tenga pero que vayan con su cadena de seguro y exhortarles que tenemos un hospital lindo bonito y que se está haciendo un buen servicio gracias doctora coge ese corte y súbalo el comité central del PLD bueno así mismo nos despedimos esta excelente entrevista con Juan administrador del hospital municipal y la directora del hospital Ana Moreno y por ahí le damos los números para las citas del mismo hospital 8092371294 fue un placer y nos vemos mañana gracias gracias